Salom hermanos y hermanas, bienvenido a 15 minutos con los capitanes, yo me llamo Capitán Sofonía y a mi derecha Soldado Joel y el tema de hoy, un tema bien breve, vamos a bregar con los gentiles, quienes son los gentiles y para poder entender cuando la Biblia usa la palabra gentiles si esta hablando de los israelitas que son los ser llamados negros, hispanos y nativo americanos hoy en día o si esta hablando de las otras naciones como los ser llamados africanos, los chinos, los japoneses, los caucásticos, vamos a entender la escritura para poder o no leemos entenderla, ok, vamos a comenzar con el libro de primer Esdras capítulo 8 y versículo 69, el libro de primer Esdras capítulo 8 y 69, la nación de Israel, los príncipes, los sacerdotes y levitas no han repudiado de ellos el extraño pueblo de la región ni la contaminación de los gentiles, la contaminación de los gentiles, gentiles es otra palabra para naciones, ok, es una palabra latina que quiere decir naciones, lee, esto es, los cananeos, son los gentiles, estos son los cananeos que son los africanos, jititas, que son los africanos también, filisteos, otro pueblo de los africanos, jebuceos, otro pueblo de los africanos, y los moabitas, los moabitas, hoy en día se llaman los chinos, ok, los moabitas, lee, egipcios, egipcios, otro pueblo de africanos, y edomitas, y edomitas, edomitas son los ser llamados caucásticos hoy en día, el hombre blanco, ok, so, se está hablando de los gentiles, estos son, verdad, los cananeos, jititas, filisteos, jebuceos, y los moabitas, egipcios, y edomitas, ok, so, en este verso, los gentiles son las otras naciones, ok, pero a veces cuando uno lee la Biblia, cuando se brega con Israel, lo están llamando gentiles, ¿por qué?, porque cogieron las costumbres de estas naciones que estamos leyendo aquí, léeme el versículo, el capítulo segundo Maccabeos, capítulo 6 y versículo 6, el libro de segundo Maccabeos, capítulo 6 y 6, tampoco era lícito para un hombre mantener los días sábados, o las fiestas antiguas, so, no era lícito para un hombre guardar el sábado, ¿quién era quien guardaba los sábados?, los judíos, los israelitas, lee, o que se profesen a sí mismo en absoluto ser un judío, lee eso de nuevo, o que se profesen a sí mismo en absoluto ser un judío, que no era legal para un judío ser llamado judío, yo no podía andar en la calle y decir que yo era israelita, es la misma cosa hoy en día, entiende, que la gente se llama por otro nombre, se llaman dominicano, puertorriqueño, negro americano, y esos son los verdaderos israelitas, los judíos de la Biblia, eso comenzó, aquí fue que comenzó eso, de ponerle otro nombre a los judíos, ¿por qué?, porque no era legal ser un judío llamarse por su nombre, entiende, léelo de nuevo, tampoco era lícito para un hombre mantener los días sábados o las fiestas antiguas, o que se profesen a sí mismo en absoluto ser un judío, eso era, era en contra de la ley de los gentiles, un judío llamarse judío, lee, y en el día del nacimiento del rey, en el día del nacimiento del rey, lee, todos los meses ellos fueron traídos por amaga restricción, o fueron forzados, forzados, ¿a qué?, por amaga restricción a comer de los sacrificios, tenían que comer de los sacrificios de las otras naciones, ¿ok?, las costumbres paganas que ellos estaban celebrando como cumpleaños, es una costumbre pagana, lee, y cuando la fiesta de los de Baco fue celebrada, los judíos fueron obligados a ir en procesión a Baco, fueron obligados, ahora, ahora tú ves los judíos, los han llamado negros, hispanos y nativos americanos, que lo hacen de su propia voluntad, que es lo que celebran, las fiestas patronales, que, ¿cómo se llama?, bacanal, se llama, el mismo nombre que estamos leyendo aquí, es un ídolo pagano de los griegos, lee, coronados de hiedra, por otra parte, salió un decreto a las ciudades vecinas de las naciones, un decreto, un decreto es una orden, ¿ok?, una ley, ¿de qué?, a las ciudades vecinas de las naciones, ajá, este rey puso una ley a las ciudades cercanas, de las naciones cercanas, lee, por la surgencia de Ptolomeo, el rey se llama Ptolomeo, un rey griego, lee, en contra de los judíos, ¿en contra de quién?, de los judíos, esta ley fue en contra de los judíos, no pudieron ser llamados judíos, lee, que ellos deben observar las mismas modas, estaban forzados a observar las mismas modas, ¿por qué?, porque nosotros como israelitas sabemos que los dioses de las otras naciones son paganas, que no se deben observar, no se deben honrar, pero este rey puso como ley que teníamos a forzar a los judíos a observar las mismas costumbres, lee, y ser partícipe de sus sacrificios, teníamos que ser partícipe, ahora hoy en día nosotros lo hacemos en nuestra propia voluntad, los que no saben que son judíos, ¿ok?, guardan la costumbre del cumpleaños, como estamos leyendo ahora, de su propia voluntad, guardan la costumbre de Navidad, de su propia voluntad, del año nuevo, de los tres reyes, todos son costumbres paganas, que fueron forzadas, ahora nosotros, por ser, por estar en enclavitud mentalmente, físicamente, se nos ha olvidado nuestra propia herencia, y ahora guardamos la costumbre que no era, no era costumbre de nosotros, pero era de las otras naciones, lee, y el que no fuera conforme a las costumbres de los gentiles, ¿de quién?, de los gentiles, de los gentiles, los cuales leímos en primer estras capítulo 8, los ser llamados cananeos, los filistitas, los filisteos, los moabitas, los idomitas, esos son las otras naciones, lee, los gentiles, deben ser puestos a la muerte, ¿deben ser qué?, puesto a la muerte, si nosotros no guardamos la costumbre de las otras naciones, debimos ser puestos a la muerte, ¿ok?, con miedo nos forzaron a nosotros, a la muerte nos forzaron a nosotros, a guardar esas costumbres, ¿ok?, de ahí es que viene que nosotros no somos, llamamos los gentiles, ¿alright?, lee, entonces podría un hombre imaginarse la presente miseria, la presente miseria, hoy en día estamos en la presente miseria, ¿por qué?, porque no sabemos quiénes somos, ¿ok?, creemos que no somos como las otras naciones, los gentiles, ¿ok?, nosotros somos gentiles mentalmente, no físicamente, ¿ok?, nosotros somos los israelitas, léeme ahora Mateo 4 y 15, estamos entendiendo la palabra gentiles en la Biblia, ¿ok?, el libro de Mateo, capítulos 4 y 15, tierra de Zabulón, ¿tierra de quién?, de Zabulón, ¿quién es Zabulón?, una de las doce tribus de Israel, lee, y tierra de Neftali, ¿quién es Neftali?, otra tribu de la nación de Israel, lee, caminó del mar al otro lado de Jordán, Galilea de los gentiles, ¿cómo se le decía el pueblo de Zabulón y Neftali?, Galilea de los gentiles, ¿por qué le decían Galilea de los gentiles?, ¿por qué tenían las costumbres de los gentiles?, ¿ok?, pero eran israelitas, eso estamos entendiendo que, que la palabra gentiles tiene dos definiciones, cuando se trata de los israelitas que tenían la costumbre de los gentiles, y los gentiles cuando se tratan las otras naciones, vamos a leer ahora Juan, el libro de Juan, capítulos 7 y 35, entonces los judíos dijeron entre sí, los judíos, los israelitas, ¿a dónde se irá este?, ¿a dónde se irá este?, que no le hallemos?, esa pregunta, están hablando de Jesucristo, lee, ¿se irá a los dispersos entre los griegos?, ¿a los qué?, se irá a los dispersos entre los griegos?, a los dispersos, los dispersos son los israelitas que están dispersos entre los, ¿quién?, los griegos, lee, y enseñará a los griegos, ¿y enseñará a quién?, a los griegos, so, él tuvo que ir a la nación de los griegos, ¿por qué?, porque los israelitas estaban dispersos entre los griegos, ¿ok?, ¿por qué?, porque nosotros cogimos las costumbres, como leímos en 2 Maccabeo, capítulo 6, forzado a seguir las costumbres de los griegos, de las otras naciones, léeme ahora el libro de Romano, capítulo 9 y versículo 24, capítulo 9 y 24, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, ok, so, ahora está diciendo no solo de los judíos, sino también de los gentiles, ¿por qué los gentiles?, porque los israelitas, los judíos, estaban dentro de los griegos, ¿por qué?, dentro de los gentiles, ¿por qué?, pues ser dispersidos en esclavitud, lee, como también en Oseas dice, en Oseas dice la misma cosa, lo vamos a conseguir, Oseas, capítulo 1 y 10, el libro de Oseas, capítulo 1 y 10, lee, con todo, será el número de los hijos de Israel, ¿de los hijos de quién?, de Israel, ajá, como la arena del mar, so, Israel es como la arena del mar, no se puede numerar, ok, lee, que no se puede medir, ni contar, no se puede contar los israelitas, somos demasiado, ok, somos un pueblo muy grande, lee, y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, en el lugar donde fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, ajá, les será dicho, sois hijos de Dios viviente, sigue, y se congregarán los hijos de juda y de Israel, los hijos de juda y los hijos de Israel, ok, lee, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Israel será grande, el día de Israel es el día de, perdón, Israel será grande, ok, entonces se trata de juda y de Israel, el reino del sur y el reino del norte, que fue dividida en el tiempo de Solomón, ok, ahora regresa a romano 9 y 25, el libro de Romanos, capítulo 9 y 25, como también en Oseas dice, llamaré, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, so, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, por qué, porque fuimos dispersidas dentro de las otras naciones, lee, y a la no amada, amada, y en el lugar donde se le dijo, y en el lugar que, donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, vosotros no sois pueblo mío, donde leímos eso, acabamos de leerlo en el libro de Oseas, capítulo 1, se está hablando del pueblo de Israel, los gentiles son del pueblo de Israel, como leímos en Mateo 4 y 15, ok, Sabulón, Neftali, ok, lee, allí serán llamados hijos del Dios viviente, allí serán llamados hijos del Dios viviente, va a ser lo mismo en los últimos días, ok, los israelitas están despertando a su verdadera herencia, sabiendo quiénes somos de acuerdo a la Biblia, ok, no somos los gentiles, como dicen, como creen católicas en las otras religiones, religiones, ok, nosotros somos los judíos, que cogimos las costumbres de los gentiles, forzados, ahora lo hacemos de nuestra propia mente, pero tenemos que cambiar ahora, tenemos que despertar y saber que somos los israelitas, alright, y con eso decimos, Shalom, Shalom. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.